Música Hoy tenemos la suerte de contar entre nosotros con el grupo Iberostar. Es uno de los grandes precursores del compromiso con los océanos y con el turismo responsable. Y nadie mejor que Gloria Fluxá, vicepresidenta y Chief Sustainability Officer del grupo Iberostar, para contarnos de primera mano el viaje que el grupo Iberostar ha emprendido en materia de sostenibilidad. Hola Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, muchísimas gracias, lo primero de todo, por recibirnos en este sitio tan maravilloso, en el Hotel Iberostar Yaut Palma. Es un sitio increíble, con unas vistas al mar espectaculares, una gastronomía, me han dicho que maravillosa, espero conocer en el futuro y sobre todo una ubicación impresionante para conocer la isla. Pero sobre todo te quería dar las gracias por el tiempo que nos vas a dedicar y compartir con nosotros todos los logros y retos que el grupo Iberostar tiene en materia de sostenibilidad. Vosotros anunciasteis en el 2018 vuestro compromiso Wave of Change, que al igual que el BVA fue en un año donde realmente eran muy pocas empresas las que hablaban de sostenibilidad. A mí me gustaría preguntarte qué fue lo que hizo que arrancaseis con este movimiento y cómo realmente habéis arrancado, si lo vivisteis desde una manera, como una necesidad o lo vivisteis como una evolución natural de vuestra actividad de negocio. Sí, yo creo que es algo que siempre hemos llevado en nuestro ADN. Nuestro padre ha sido un emprendedor nato, viene de una familia emprendedora, tenemos esa visión de empresa por parte paterna, pero nuestra madre viene de una familia científica alemana donde hay ornitólogos, biólogos y creo que mi hermana Sabina y yo, como cuarta generación de la empresa familiar, lo hemos llevado siempre dentro y el movimiento lo que nos ha ayudado es sacarlo a florecer. Y ha sido un encaje muy natural, un encaje muy natural con los océanos, porque al fin y al cabo somos de una isla, somos de Mallorca, nos dedicamos a un turismo vacacional en primera línea de playa, la mayoría de nuestros hoteles están en el agua, están en primera línea, entonces queríamos afrontar una estrategia DSG muy ligada a los océanos y que ayudara también a mejorar la calidad y la experiencia de nuestros clientes en nuestros hoteles. Oye, comentas Gloria que lo tenéis muy incorporado, embebido en vuestra cultura corporativa, pero ¿qué significa realmente para el grupo Iberostar la sostenibilidad y cómo lo declináis internamente? Yo creo que la sostenibilidad para Iberostar significa una visión a largo plazo y un punto de no retorno, porque una vez que apuestas por ella ya no tienes marcha atrás, lo haces con conciencia. Y también es un motor, un motor que nos ayuda como palanca a diferenciarnos a futuro y al mismo tiempo nos empuja a ser mejores, a innovar, a ofrecer una mejor calidad, una mejor experiencia a nuestros clientes. Para nuestros empleados ha sido una herramienta también de fidelización, porque hemos dado un propósito, un propósito a la empresa, hacia dónde queremos ir y a la larga la sostenibilidad para nosotros está aquí para quedarse. Esto me imagino que se cuenta muy fácil, pero es un proceso complicado con muchos cambios, decisiones. ¿Cómo estáis liderando estos cambios y cómo estáis incorporando esas decisiones, que a veces no son fáciles, son decisiones complicadas, de inversión, etcétera? ¿Cómo las estáis incorporando en vuestra hoja de ruta para cumplir los objetivos del grupo? Todo empieza por mucho esfuerzo, un sentido de la responsabilidad y también desde un inicio nosotros hemos incorporado la ciencia y el dato. La ciencia porque nos enseña el camino y el dato porque también nos ayuda a medirnos y a ver que vamos por el buen camino. Habiendo dicho esto, el movimiento Wave of Change, utilizando la ciencia y el dato, nos ha marcado nuestras propias hojas de ruta, nuestra visión al futuro de cómo queremos incorporar la sostenibilidad. Vosotros anunciasteis un compromiso de ser cero emisiones en el año 2030, lo cual, lo primero de todo, te quiero dar la enhorabuena porque es un reto espectacular, valiente y que realmente refleja la profunda convicción que tenéis de lo que estáis haciendo, porque lo estáis haciendo 20 años antes de lo que ha anunciado la industria. Pero me gustaría que me dieras un poquito más de detalle en cuáles son vuestros planes de descarbonización y por qué Iberostar está liderando, inspirando a otros players dentro de vuestra industria. Es un reto valiente, somos muy conscientes. Nuestra hoja de ruta de descarbonización la presentamos en la COP27 este pasado mes de noviembre. Es una hoja de ruta que ha sido validada por Science Based Target Initiatives y contempla una reducción de un 85% de nuestro alcance 1 y 2 de nuestras emisiones y un 50% de nuestro alcance 3, porque somos muy conscientes de que una empresa no solamente tiene que compensar, sino también tiene que hacer el esfuerzo de descarbonizar. También, como decía al inicio, somos muy conscientes del esfuerzo que supone, porque supone inversión, supone electrificación de nuestro portafolio de hoteles, supone el promover un acceso mayor a una energía limpia y renovable, un cambio del tejido de proveedores nuestro, pero sabemos que es el camino correcto y cada vez más los tiempos nos lo demuestran. Enhorabuena por el compromiso, la verdad que es espectacular, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué es el momento ahora y no ha sido antes o dentro de 10 años? Siempre ha sido el momento, pero yo creo que lo que nuestro sector turístico se ha dado cuenta es de la vulnerabilidad que tiene hacia el cambio climático. Ha habido eventos estos últimos dos años que lo han demostrado claramente. La pandemia, las temperaturas que hemos tenido en el Mediterráneo en el verano del 2021, la intensidad mayor de los huracanes y los eventos que hemos sufrido también en Caribe, por dar unos ejemplos. Entonces, lo que sí que el sector tiene es la capacidad, eso lo ha demostrado. En épocas tan críticas como la pandemia, ha sido capaz de remontar, ha sido capaz de ser resiliente, de innovar. Entonces, la capacidad está ahí. Ahora lo que tiene que hacer el sector es aprovecharlo, utilizar las soluciones que ya son existentes y al mismo tiempo no dejar pasar esta oportunidad, porque es una oportunidad para innovarse y para adaptar a los tiempos que en el futuro se le va a pedir al sector y que el cliente del futuro, también el turista del futuro, lo va a demandar. La verdad que sois unos convencidos de este tema, pero mi pregunta ahora sería, porque al final, hacer esto de una manera unilateral, de una manera autónoma, es complicado. Yo creo que tenemos que avanzar todos en la misma velocidad. ¿Cómo de importante son las alianzas para el Grupo Iberostar en esta hoja de ruta que os habéis marcado? Las alianzas son vitales, porque realmente lo que desde el Grupo Iberostar buscamos es un cambio sistémico de la industria. Entonces, no podemos hacerlo nosotros solos. Y doy un ejemplo. En nuestro objetivo de ser libres de residuos en el 2025 y de no enviar residuos a vertederos, necesitamos que haya una infraestructura en los destinos turísticos donde operamos. Necesitamos una colaboración público-privada. Necesitamos que haya actores que nos ayuden a cerrar el lazo y ese vínculo. El tema energético, que también mencionaba, si tenemos esa neutralidad como objetivo en el 2030, necesitamos acceso a energía limpia, energía renovable, que los operadores nos la faciliten, el poder colaborar en ese aspecto. Entonces, las alianzas son vitales. Hablemos un poquito del futuro. Desde tu visión o desde tu posición tan privilegiada, ¿cuál es tu visión del futuro de la industria del turismo? Yo creo que en el futuro nunca hay que perder el optimismo siendo realistas. Entonces, nosotros seguimos muy optimistas. Seguimos convencidos de que el futuro siempre va a deparar una rentabilidad y una visión positiva para el sector turístico. Y al mismo tiempo, nos reforzamos en que en un futuro, el que apueste por una visión integrada de ESG, saldrá posicionado. Porque el coste de la inacción es muchísimo mayor que el de estar parado y cruzado de brazos. Te tengo que reconocer, Gloria, que es absolutamente inspirador escucharte y, sobre todo, conocer la visión tan clara, tan profunda y tan diferencial que tenéis de la sostenibilidad dentro de vuestra industria. Estaría hablando contigo horas, pero la verdad es que desafortunadamente tenemos poquito tiempo. Te quería dar las gracias porque ha sido un placer charlar contigo y compartas de primera mano con nosotros todos los avances y los logros y retos que tenéis en materia de sostenibilidad. Y, además, es una visión que compartimos. El BBVA, como bien sabes, nosotros tenemos como prioridad estratégica la sostenibilidad y tenemos el reto y la responsabilidad de acompañar a todos nuestros clientes en esta transición sostenible con el objetivo de tener un futuro mejor y, sobre todo, más inclusivo para todos. Por último y no menos importante, Gloria, me encantaría hacerte el reconocimiento, darte este reconocimiento a ti y a todo el grupo Iberostar por ser uno de nuestros grandes greenfluencers, por el compromiso, el liderazgo y el trabajo tan profundo que estáis haciendo en conseguir un futuro mejor y, sobre todo, un turismo responsable y sostenible. Muchísimas gracias a ti y a toda la familia Iberostar. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias. 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 Gracias.